Asistimos a un día más del declive mundial de la carta. Los corresponsales asiduos parecen ser de otros tiempos. Los buzones cada vez guardan menos sorpresas y los coleccionistas de timbres postales son una especie en peligro de extinción. Asistimos, como lo denominó Juan Villoro al ensayar sobre las correspondencias de Onetti, Cortázar y Puig, al crepúsculo de un género que tanto contribuyó a moldear la subjetividad y la educación sentimental de muchas generaciones, desde Petrarca y sus amigos hasta Marta Elion y el arte Correo. ¿Hay entonces motivos para sentir nostalgia? ¿Para aferrarnos a las epístolas? ¿O vale la pena celebrar que la comunicación a distancia se ha vuelto prácticamente inmediata gracias a la revolución digital? Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa en el que hoy nos toca cerrar la revisión que hemos estado haciendo del tema de las cartas, de estas relaciones epistolares, de estos textos íntimos que a veces se vuelven públicos, que pueden llegar a ser su propio género literario, vaya, y que nos revelan aspectos muchas veces desconocidos o secretos de diferentes actores históricos, en ciencia, en antropología, ya lo hablamos, y que a veces también pueden tocar la dimensión estética del arte, deliberadamente, es esto que le llaman el arte postal, el arte correo. Y para cerrar con broche de oro, nos acompaña hoy Pedro Señal Murga, que les cuento es arquitecto por la UNAM y maestro en prácticas críticas conceptuales y curatoriales por la Universidad de Colombia en Nueva York. Su trabajo curatorial ha sido exhibido en Casa del Lago, Museo del Chopo, Museo Banco de México y en el de la Filatelia de Oaxaca, además de diversas galerías y museos internacionales. Colabora también en diferentes publicaciones y revistas como Bitácora, Arquine, Libros UNAM y Revista de la Universidad. Y pues nada, mucho gusto Pedro por estar acá, gracias por venir. Muchas gracias. Cerrar nuestro tema del mes de las cartas. Y bueno, quizá a lo mejor habría que comenzar para todo el mundo que esté en casa, que el arte correo pues nada más les haga alguna imagen momentánea de imaginación. ¿A qué nos referimos con esta corriente del arte correo o el arte postal? Muy bien, pues sí, creo que siempre vale la pena empezar a hablar sobre el arte correo cuando aplatico un poco sobre esta exposición. Y pues bueno, básicamente el arte correo fue un movimiento artístico que ocurrió entre la década de los 60 y 80. Y en este movimiento los artistas estaban buscando evadir los circuitos oficiales del arte. Entonces querían crear su propio sistema de distribución, de promoción y de producción de obras de arte a través de algo distinto a lo que existía. Entonces, pues bueno, en esos años los artistas se organizan para digamos que apropiarse del sistema postal, ocupar ese sistema y usarlo a su beneficio para empezar a poner en circulación mensajes estético-políticos que en esa época estaban tratando de echar a andar. Entonces básicamente el arte correo es eso. Los artistas empiezan a mandar obras de arte a través del sistema postal y a través de eso se empieza a generar una red global de distribución de mensajes artísticos. Claro, se hacen redes. ¿Qué años? ¿Por qué se hacen esos tiempos? Pero no dijimos en qué momentos estamos hablando. Pues esto ocurre entre la década de los 60 y los 80, ¿no? Ya a mediados, finales de los 80 empieza, pues digamos que apagarse este movimiento y en los 70 es el momento más álgido del mismo. Oye, y en estas redes, claro, como que es un momento de, seguramente había escrutinio, ¿no? En algún sentido postal, pero era una manera disidente como de establecer conexiones con otros países o salir de tu propio país. Habría que pensar en momentos pues como de dictaduras, ¿no? En algunos países latinoamericanos o me imagino situaciones así opresivas y a través de esta red como que podían hacer comentarios que de otra manera a lo mejor no hubieran podido. Claro, sí. Esa parte del escrutinio es como algo fundamental en el arte correo porque los artistas saben que en el sistema postal existen formas de monitoreo, existe, pues hay un estado supervisando estos mensajes que circulan por el sistema postal y lo que hacen muchos artistas que participan en este movimiento es de alguna forma cifrar estos mensajes, ¿no? Hay una pieza famosa en donde Felipe Ehrenberg, un artista muy importante mexicano y que tuvo mucha producción artística en el siglo XX, lo que hace es mandar su obra de arte, digamos que fragmentada en 200 piezas, ¿no? Entonces de tal manera pues él hace que no se pueda como ver en su totalidad esta obra de arte, es una obra de arte que está criticando al gobierno y que está denunciando pues algo que él piensa que es importante denunciar y pues mandado de esta forma como rota en varias piezas, logra que no se logre descifrar, que no se descifre ese mensaje por completo y pues que pueda llegar a su destino final, ¿no? Claro. Entonces muchos artistas en esta cosa de apropiarse del sistema postal también desarrollan estrategias para lograr comunicar sus inquietudes. Y como dices, también esto ocurre en un momento importante de dictaduras en Latinoamérica. Claro. Y México está comunicándose, pues los artistas mexicanos se están comunicando con muchos de sus pares en Latinoamérica y están hablando sobre estos temas, ¿no? Hay artistas en Uruguay, en Argentina, en Brasil, que están comunicando esta situación de represión en sus latitudes y México también está hablando también de lo que se vive aquí, ¿no? Claro. O sea, está súper interesante como pensar en todas las posibilidades que habría. Ahorita que estabas mencionando la pieza de Ehrenberg, que son 200 envíos postales, pero hay un momento en que eso se junta y, o sea, la pieza final se puede ver completa. O sea, ¿cómo era la finalidad de esto? O sea, él mandaba estas 200 pensando algún día alguien las va a juntar y poner todas como una pieza. Sí, pues era algo así casi que coreografiado a distancia, ¿no? O sea, él está mandándole esta instrucción a Alberto Íjar, otro artista importante en México, y pues hay como toda una apuesta en escena que se está planeando desde antes. Entonces, él manda, él hace estos envíos junto con la instrucción de cómo se debería de montar. Ah, ok. Y eso es importante porque el montaje mismo de la pieza es parte de, es parte constitutiva de ella. Pero incluso, pues los envíos, el que haya retrasos, el que pueda haber vacíos, o sea, incluso en la instrucción de cómo se va a montar todo se indica, ¿no? Que si alguna de las cartas no llega, pues que se deje ahí ese espacio vacío, ¿no? Para indicar que todo es parte de un, como una composición integral que abarca todos esos envíos y que está pensando en, que está pensándose de forma anticipada. Claro, y que está abierta al proceso ya lo que le sucede en efecto. Sí, hay otras piezas, digo, no necesariamente el arte correo, porque ahorita pensé en que expones toda la serie de intercambios de cartas con una galería, por ejemplo, ¿no? O toda la complicación de mandar una pieza a algún país. Y eso es la pieza misma, o sea, ya más allá de la pieza final. Ok, entonces a partir de, ¿cómo? Porque este es un proyecto, no la exposición a la que estamos haciendo referencia, la hiciste junto con alguien más, con, ¿cómo se llama? Alfonso Fierro, ¿no? Tú y Alfonso Fierro. Sí, sí, sí. ¿Y cómo surgió su interés en esto? O sea, ¿en qué momento dijeron, ah, esto está increíble? Pues bueno, también como pasaba en el arte correo, pues se daban momentos de camaradería, de complicidad entre amigos, entre pares, y pues justo estábamos platicando en un bar, hablando sobre nuestra inclinación por este movimiento artístico y sobre ciertas cosas que nos inquietaban del mismo, ¿no? Bueno, decíamos en ese momento preciso que habíamos visto muchas exposiciones sobre arte correo, bueno, no muchas, pero un par de piezas exhibidas sobre arte correo y que lo que se veía era la pieza finalizada, ¿no? Como la última parte de todo ese trayecto. Y algo que nos fascinaba a nosotros, pues era todo lo que pasaba antes, ¿no? Desde la decisión de enviar la carta hasta su llegada a su destino. Entonces eso nos motivó a hacer una exposición que girara en torno a las infraestructuras que permitían esos envíos. Ya. Y pues ahí empezó todo, ¿no? Un trabajo de archivo muy exhaustivo, también muy emocionante. Y pues una cosa, entre una cosa y otra, llegamos a esta exposición que se presentó primero en el Museo de la Filatelia de Oaxaca y más adelante en Casa del Lago y pues que sigue derivando en ciertos productos y teniendo otros frutos, ¿no? Oye, ¿y hay la idea de exhibirlo alguna otra vez o habrá manera de acceder a él? Pues aún no, o sea, por ahora no estamos pensando en exhibirlo de nuevo, pero lo que sí estamos haciendo justo en estos meses es digitalizar parte del archivo que recibimos para hacer la exposición. Dos artistas y, bueno, otras personas nos dieron materiales para exhibir y nunca nos los, o sea, en realidad nos los entregaron para que se exhibieran y siguieran circulando de cierta forma. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es crear una plataforma digital en donde todas las personas que están interesadas en el arte correo puedan consultar estos archivos, los puedan ver en alta calidad y que también puedan navegar fácilmente a través de ellos, ¿no? Estamos usando varias etiquetas y como, y mecanismos de búsqueda para que sea un archivo fácil de navegar, casi como si se estuviera consultando en físico. Ah, eso está, está muy bien eso. ¿Y alguna idea de cuándo va a estar listo? ¿De qué depende? Pues estimamos que va a estar listo a finales de noviembre, entonces ya está terminándose de cocinar. Ok, está buenísimo eso, sí. Como, pues sí, queda como una especie de, es un archivo abierto digital, es como un museo digital de todo esto. Qué bueno, ¿de qué tamaño era ese archivo? Digo, para tener una idea más o menos de qué estamos hablando. Pues, o sea, ahorita que hemos escaneado todos estos documentos, tenemos más de 700 imágenes. Ah, no, bueno. Digo, vale la pena decir que algunas de las imágenes corresponden, por ejemplo, a una publicación de 50 páginas, entonces no es que sean más de 700 documentos, pero, bueno, al menos en cuanto a imágenes, tenemos más de 700. Ok. Sí. Buenísimo, pues se nos está yendo el primer bloque, entonces antes de abrir otra cuestión que nos quede trunca, mejor la guardamos. Ustedes no le cambien, porque ahorita vamos a regresar a seguir desilvanando esta red, ¿no? Esta extensa red de intercambios epistolares con fines estéticos, que además tenían, pues, esta subversión política, pero también una subversión al estatus quo del arte en sí, yo creo. Y ahora que regresemos, vamos a hablar de ello. No le cambien. Qué bueno que no la cambiaron, o se acaban de llegar, pues estamos aquí hablando del arte postal, estamos aquí hablando de una red, digamos, de intercambios a través del correo, de, pues, una serie de materiales que empezaron a componer, pues, una corriente artística, que se movía como por los bordes, ¿no? Hay una idea de que se mueve como por las afueras, porque así como puede pasar por abajo de cierta censura en diferentes países, ¿no? Político, digamos. También se mueve un poco por fuera del mercado oficial del arte, o del mercado, digamos, clásico del arte, creo. Y además tiene un tono muy experimental, ¿no? Siempre. Entonces, estamos aquí platicando con Pedro Señal Murga, que participó en una exposición hace ya unos años, y que ahora está convirtiendo en un archivo digital de todo esto, que es el arte de correo, ¿no? Y, ¿por qué no vámonos por ahí un poco ahora a hablar un poco de la materialidad de las propias piezas? Porque creo que juegan con muchas cosas, ¿no? A veces con el envoltorio mismo, y el sobre ya es parte de la pieza, o el sobre es la pieza, o los matasellos, ¿no? Y luego también, pues, esta idea de, ese es el soporte de la pieza. O sea, te está saliendo de la idea del status quo normal, digamos, del soporte artístico y de las galerías, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, algo que es muy interesante del arte de correo es como lo que, digamos, que lo que rebasa el soporte en el que se exhibe la obra de arte, ¿no? Y entonces aquí, pues, nos interesaba justo la idea de los sobres, de los sellos, de las marcas portuarias, de los timbres postales. Claro. O sea, todo eso que igual y no se ve en la pieza exhibida, digo, muchas veces sí se exhibía el sobre como tal, pero en ocasiones, pues, solo veías lo que estaba adentro y no podrías vislumbrar como todo ese trayecto que recorría la pieza. Entonces, parte de lo que exhibimos en esta muestra fue como toda esa infraestructura que posibilitó el arte de correo, ¿no? Entonces, están como todos estos mecanismos, pues, como toda esta materialidad de los sobres, de todo lo que nos remite de forma directa al sistema postal. Pero también existían otros materiales que posibilitaron estos intercambios y que nos parecieron fundamentales en la muestra y en todo este proyecto de investigación, ¿no? Algo que creemos que es una pieza clave en el arte de correo son los directorios, ¿no? O sea, como, pues, al final, el que alguien te invite a participar en una convocatoria de arte de correo, en una exposición sobre arte de correo o en un ejercicio de arte de correo, pues, significaba que ese alguien te tenía ubicado y que existías como en su horizonte, ¿no? Y algo que pasó con el arte de correo es que se distribuyeron, o sea, que cada participación de, pues, como de una pieza en una bienal, en una exposición o en cualquier evento de arte de correo, implicaba que al final se iba a generar un directorio, ¿no? Y esos directorios se compartían y hacían que cada vez más personas estuvieran como conectadas de cierta forma. Claro. Entonces, pues, eso igual y en sus inicios implicó como esfuerzos, pues, tal vez medio inocentes y como mínimos, pero al final, pues, desde vino en una red global, ¿no? Hoy estamos muy acostumbrados a ver estas redes porque, pues, estamos conectados todo el tiempo, pero, pues, para aquel entonces era algo sin igual, ¿no? Era algo que no se había visto y justo se creó esta red súper sofisticada, enorme. Nos interesa mucho esta parte de cómo era esa red, ¿no? Que no tiene nodos centrales, que de repente hay periferias, no hay entrada, no hay salida y, pues, es como una red ahí más rizomática sin un orden específico y sin centros, ¿no? Ya. Que le da un tono muy experimental per se, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y muy orgánico de alguna forma, ¿no? No había autoridades que decidieran qué tipo de obras iban a exhibir, no había jueces, no había filtros. En realidad todo podía entrar y todo podía distribuirse. Y eso es algo también muy interesante. Y ahora, y otra, y no había clientela, o sea, no se vendían. ¿Cuál era la...? Estas piezas tienen la finalidad de comentario, si quieres, un intercambio, pero no tenían la finalidad de ser en algún momento vendidas. ¿Había un mercado? Pues, eso es algo también interesante del arte correo, que uno de sus principios era que no se comercializara, ¿no? Que se distribuyera, o sea, que circulara por todos los canales y por todas las vías posibles, pero que al final no llegara a un cliente o algún comprador que pagara por ella. Entonces, pues, la mayoría de piezas de arte correo están en archivos, están siendo custodiadas por personas, por investigadoras, por gente en la academia, pero pues incluso por los familiares de quienes participaron en este movimiento. Y la idea justo es que no se comercialice ese tipo de arte, lo cual también lo hace muy revolucionario. Sí, lo hace totalmente disidente. Por eso está muy interesante. Es disidente para donde lo veas. A lo mejor podríamos hablar de algunas piezas en concreto para terminar de dibujar la idea. Creo que tú tenías una favorita del Grupo Aquí, o algo así, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, sí, el Grupo Aquí hizo, que tampoco sabemos si enmarcarlo como una pieza, porque muchos de estos objetos están en un área como liminal entre pieza de arte y algo más. Y entonces, el Grupo Aquí hizo esta revista que se llamaba Algo Pasa. Y era una revista en donde llamaban a personas, bueno, a artistas a participar enviando algo que entrara en un sobre. Entonces, al final, esa publicación eran todas esas contribuciones como agrupadas en un sobre que se distribuía entre todos los participantes. Eso también es interesante porque a veces, pues, una revista está limitada por el tamaño, o sea, al final igual es tamaño carta o lo que sea, tiene un encuadernado, está toda como... O sea, como que hay ciertas cosas que la confinan en un soporte específico. Y aquí, pues, tú podías mandar una hojita de papel, un recibo, lo que sea, y mientras entrar en el sobre, pues, era parte de esa publicación. Y eso, y se iba construyendo, ¿no? Supongo. Y luego había otro que era como de, casi que de, no sé, como de mandar algo cotidiano, ¿no? O una, casi que una basura, o sea... Sí, sí, sí. Sí, también es una pieza que nos encanta, que se llama Pon un objeto cotidiano aquí. Y, pues, básicamente, se enviaba una hoja con esa consigna y quien la recibía, la idea era que pusiera como lo que tuviera la mano dentro de esa hoja, ¿no? O, bueno, que lo pegara de alguna forma y ya lo enviara de vuelta. Entonces, pues, casi que remite a muchas cosas que pasan hoy en las redes sociales, ¿no? Como que capturas el momento instantáneo y de repente ya está ahí disponible para todos y a la vista. Y aquí era un poco eso, ¿no? O sea, se agarraba cualquier objeto, de repente hay, no sé, pues, una caja, una envoltura de cigarros ahí pegada, de repente es una hoja, de repente es un ticket y lo que fuera como distintivo de ese momento lo podían enviar los artistas para que fuera visto y para compartir ese momento como ese instante específico. Como un Instagram real, ¿no? Sí, sí, sí. Era un Instagram, pero además es curioso porque a lo mejor era ya con conciencia de yo y si no, pues es interesante que te hace una especie de radiografía de un momento dado, de un contexto que, pues, evidentemente con el paso de los años se vuelve un documento, un registro muy interesante porque los tiempos cambian, ¿no? A lo mejor esa marca de cigarros no existe, a lo mejor ya ni fumamos. Seguramente en esa época todos los artistas fumaban casi, pues era como lo inmediato, eso está interesante. Y pensando un poco en, pues, por un ejercicio especulativo o no sé qué pienses, hoy en día ¿cómo podría suceder esto? O sea, porque tiene un periodo específico y a lo mejor no tendría sentido de esta manera, pero a lo mejor las mismas ideas podrían, ¿no? ser exploradas, llevadas, pues yo no sé si es a través de Telegram, o cómo funcionaría eso, pero... Sí, pues yo creo que muchas propuestas artísticas hoy están usando ciertos medios de comunicación que están en boga como para distribuir sus piezas artísticas o sus mensajes artísticos, ¿no? Tú mencionabas Telegram, pero igual hay artistas que de alguna forma participan en ciertas redes sociales y que están invitando a la interacción del público y que esa interacción es también parte constitutiva de la obra y que de alguna forma se están apoderando de las tecnologías de comunicación que hoy existen y que hoy están en nuestras manos para distribuir estos mensajes, ¿no? Entonces yo creo que la vocación y el espíritu del arte correo sigue estando vivo, sigue estando presente, pero hoy está ocupando otras tecnologías y otros medios. Claro, claro, y además a lo mejor más bien lo que pasa es que también se ha diversificado mucho más. O sea, ya no es posible ya una especie de control de ciertos intercambios. Ya las redes, como tú decías, son múltiples y multicanales, ¿no? Sí, 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 o sea, ya pues son más... Es más omnipresente esa conexión global y esa interconectividad, pero pues sin duda muchos artistas están ocupando todas estas redes. Sí, claro, lo que pasa es que ya... Ahora, viendo nosotros para atrás, no estabas pensando en la relevancia que tenía porque no lo había pensado así, quizá este arte correo fue una de las primeras veces que hubo una especie de red de conectividad entre artistas a escala global, ¿no? O sea, ahora es muy difícil luego pensarlo en el contexto de ya no estar ahí, pero pues sí, cuando no había redes sociales, cuando no había e-mail, cuando no había ni siquiera internet, pues todo era pues a través de lo análogo y te enterabas que existía otro artista por un catálogo que todo tenía que ser material. Sí, sí, sí. Digo, y al final es producto de un espíritu del momento, o sea, desde los 50 ya estaba esta intención de tener una conectividad mucho más amplia con personas en otras latitudes, pero sí, yo creo que es algo muy impactante que un gremio como el Gremio Artístico haya logrado esta red tan compleja y tan grande. Estoy seguro que otros gremios también lo lograron, pero pues yo creo que dentro del arte esto sí fue algo sin igual y sin ningún precedente y que estuvo nutrido por otras redes, ¿no? Había, estaba la influencia de la poesía concreta, de la poesía visual, de ciertas publicaciones como El Corno Emplumado, de ciertas tendencias que se estaban dando en otras partes del mundo como El Fluxus. Entonces yo creo que todos estos esfuerzos desde su propio peldaño fueron motivando que ocurriera esta red gigante y sofisticada que fue el arte correo. Bueno, pues está muy bien. Ya nada más me queda una última duda porque cuando estás diciendo de este archivo que ya pronto va a poder ser visto en línea por cualquiera que esto le esté haciendo ecos, ¿de dónde nutrieron ustedes ese archivo? O sea, ¿cómo fue esa...? ¿De dónde sacaron los materiales o cómo fue? Pues creo que eso es algo muy importante en este proyecto. Estuvimos en contacto con algunos artistas, específicamente César Espinosa y María Eugenia Guerra. Ellos dos, como que el primer contacto que tuvimos, pues ellos llegaron y nos entregaron parte de sus archivos, ¿no? Y con la intención de que estos materiales circularan y de que fueran vistos y de que entraran más en exposición, ¿no? Entonces, eso fue parte de lo que ayudó y también la contribución de otros colegas como Mauricio Marcín, que curó una exposición de arte correo hace unos años y otras personas muy importantes en esto, ¿no? Al final esto también fue producto de una red de colaboradores. Claro, haciendo ecos a la misma movimiento. Pues muy bien, entonces esperemos que a partir de noviembre se pueda ver, si no, de diciembre, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo nada más les diría, se nos está acabando el tiempo, pues muchas gracias, Pedro, por venir. Y les diría a ustedes que no olviden que todo lo de la revista de la universidad está en línea también y que pueden ir a complementar esta charla con la revista misma que está dedicada a las cartas en este mes. Y ya la próxima semana, a esta misma hora, en este mismo canal, nos toca abrir un nuevo tema. Así que no se los voy a revelar ahora, pero por favor, sintonicen. Y pues muchas gracias, como de costumbre. Pasen ustedes un bonito fin de semana y nos vemos por acá. Muchas gracias. 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 Gracias.